Hola, muy buenas a todos, soy Indyper y estamos hoy aquí para intentar descubrir un mazo que sustituya al mazo hiper roto que teníamos de Bloodcraft y en este caso creo que he encontrado ya un mazo que puede estar en esos estándares ¿Por qué lo digo? Porque he estado jugando Ranked, era A3, bajé hasta la mitad de A2 prácticamente y me he recuperado gracias a que he descubierto este mazo ahora os lo mostraré un poquito en profundidad porque aquí en la ruleta no se puede ver bien ni explicarlo bien así que vamos allá, vamos a ver, el mazo como podéis ver en el tema de costes tiene un coste muy muy bajo tenemos la mitad del mazo que cuesta menos de 3, por lo tanto siempre vamos a tener cositas en la mano y también tenemos cosas de un coste muy elevado para poder jugar en late solo esa carta y poder destrozar ¿En qué se basa? En adquirir almas, adquirir almas y tener la mesa siempre llena ¿Por qué digo dos veces adquirir almas? Porque tenemos al perrito un 1-2 por coste 1, por lo tanto tenemos una carta de turno 1 que proporciona un alma extra al morir y tenemos la de matar con esto tenemos robo de cartas y tenemos también presencia en turnos bajos la carta que más vamos a utilizar posteriormente a esta es el angelito esta carta neutral que cabe en prácticamente cualquier mazo y que por un punto de evolución aparte de ser un 4-4, pega un tirito donde nosotros querramos podiendo matar a cosas que tengan 5 de culo o incluso matar oleadas de pequeños bichitos como se está dando actualmente ya que el Bloodcraft que conocíamos ha desaparecido y se está profundizando mucho más en lo que es un Miss Rage esta carta, el Urchi, nos sirve tanto por sí mismo como para ir pegando de uno a uno como para causar terror en el tema de que no puedes hacer grandes áreas porque vas a perder tus propios bichos o para hacer combo con tanto la Demon Eater que lo mataría y robaríamos carta como la propia esta de matar, por lo que adquiriríamos almas, mataríamos un bicho aleatorio, etc, etc y la Necroasesina con la Necroasesina además tiene un combo adicional porque ella al matar un aliado mata una criatura, si matas a alguien que ya de por sí mata otra criatura pues matas dos criaturas aleatorias al bajar a esta y cargarte al otro y ya en un caso muy peculiar lo jugaremos con Urth Urth, la habilidad que tiene es de fanfare, destruyes a un aliado y lo vuelves a invocar ¿qué pasa? que no es que salga del juego y luego al entrar lo matas y después vuelve a entrar eso hace que se active la habilidad de Last Wars de Lurching matando a la criatura y él volviendo a la mesa pudiendo hacer Urth más, por ejemplo, una Demon Eater y utilizando dos veces a Lurching o si ya fuera un turno muy avanzado que estaríamos hablando de turno 8 podríamos jugar a Urth y a Necroasesina en el mismo Lurching siendo una cosa que no se podrían esperar en turno 8 que pierda tres criaturas continuamos con el mazo tenemos también a la Little Souls Critter esta criatura es una criatura básicamente que íbamos a tener para cargarnos evoluciones las evoluciones hay que recordar que es uno de los recursos más importantes de este juego y que tomar la decisión de evolucionar a alguien es algo muy duro a la hora de que lo pierdas solo gastando necromancia y esta carta no tienes que evolucionarla ni nada por estilo para cargarse cosas evolucionadas incluso pudiendo matar a dichotrones que no matarías de otra forma ahorrándote el punto de evolución ese que el otro ha gastado dando una vuelta completa a la partida por eso tener tres copias de ella sale worth it porque siendo un 2-2 por coste 2 no es un gran peso de coste de mana puesto que está perfectamente pagada tendríamos también a la Zombie Party la Zombie Party de por sí es una carta muy buena porque por coste 2 está pegando 3 de daño hace más daño del coste que tiene pero por enance podemos fabricar 3 Zombies recordemos que los Zombies son criaturas que son 2-2 eso en coste estaríamos hablando de que al fabricar 3 Zombies costaría 6 la carta que fabricase esos 3 Zombies esta por coste 7 aún encima pegas 3 de daño a alguien por lo que es siempre muy buena y tiene un coste muy bajo para tenerla en turnos muy bajos teniendo 3 de daño podríamos matar al ciclone o cosas por el estilo guardianes de culo 3 quitándonos de encima y haciendo mucho daño tenemos también a la Bone Quimera porque aunque cueste 3 y son 1-1 lo que nos importa de ella es tener presencia en mesa por la legendaria que tenemos al final del mazo y tener también el tema de una fábrica de almas insaciable ¿por qué queremos tener una fábrica de almas insaciable? porque vamos a consumir almas tanto con la Little Soul Skeeter que gasta 4 almas que parece que no pero en turnos bajos conseguir 4 almas si no has tenido una buena arrancada de la partida puede que te cueste un poco o te salga doloroso el tema de gastar esas 4 almas y no gastarlas más adelante pero con esta nos aseguraremos 3 almas a no ser que nos lo anisen siendo algo muy costeficiente también tenemos a la Tendan of Night que es una criatura que ya de por sí es súper buena porque cuesta uno menos que la carta básica que nos dan por terminar la campaña inicial de Shadowcraft pero a cambio tiene la pega de que solo puede pegar a guardianes y a la cabeza del rival eso nos da igual porque estamos hablando de un 1-1 no es que sea una gran diferencia a lo largo de la partida el que un 1-1 haya pegado o no a una criatura en cambio podemos tener el tema de que invocas a un liche si no también un objetivo de la Necrocesina o de la Demon Eater podiendo tener en turno 5 al 4-4 que sale de él y la Demon Eater haber robado carta tenemos a Ur carta que ya expliqué antes que nos puede servir tanto con el Lurchi nos puede servir también con el Atendan con la Bone Quimera en casos muy específicos o incluso con la Goblin Princess o con este Immortal Tem es una criatura que nada más entrar en mesa él es un 4-5 vale que cuesta 7 pero es que nos pone dos criaturas que son 2-1 y que tienen la pasiva que cuando muere un aliado ellos pegan uno de daño a la cabeza teniendo dos en la mesa podemos sacrificar a este y pegaríamos dos de daño a la cabeza si ya encima tenemos bichitos como el Urchin o la Bone Quimera y le empezamos a sacrificar ahí como unos cosacos aún encima pegaríamos el Horror a la cabeza y tenemos la ventaja de que cuando muere nos pone un Wanky Knight en la mano el Wanky Knight es una carta de coste 4 que es un 3-4 pero que con Necromancia que aquí estaría el tema de que tendríamos que también tener en cuenta el consumo de la Necromancia a lo largo de la partida no consumimos mucho pero tampoco es que somos una fábrica imparable a no ser que nos salga muy bien en la escala de mana con Necromancia 4 tendríamos un más uno a uno siendo por coste 4 un 4-5 y ganaría Guard y Bain teniendo en cuenta también que su evolución es completa puede ser un Bichotron puede ser un Bichotron con Guardián y Bain y esto nos sale totalmente gratis porque sale al morir la criatura inicial ¿qué pasaría con Wurt? que podríamos volver a este entrar en mesa y seguir teniendo al Wanky Knight asegurándonos de que cuando vuelva a morir nos dé otro pudiendo tener un buff muy grande en ciertos turnos tenemos también a la Goblin Princess que hace prácticamente lo mismo que él pero en su forma neutral cuesta bastante menos eso también cabe recalcarlo y es una mierda en cuestión de ser una criatura porque es un 2-1 va a morir como cerramos pero eso no sale muy bien porque ella entra con dos Goblins que son 1-2 son muy buenos porque al tener dos de defensa no es tan fácil matarlos como ella y ella nos da absolutamente igual para que ella muera incluso cuando ella entra en mesa lo más lógico en algunas situaciones es ella evolucionarla y estamparla contra el bicho que nos cause problemas porque cuando ella muere por coste 4 nos dan en la mano al Goblin King a su papi que es un 5-5 con War por coste 4 y ya entraríamos al finisher de la partida que sería el Demon Lord Eater este bicho es archiconocido por todo el mundo es por coste 7 un 5-6 que hace que todas las criaturas que tengamos en la mesa antes de que él entre ganan un 2-2-0 y Rush ¿qué pasa? que si tenemos mucha necromancia los huecos que quedan en la mesa los irá rellenando él por cada 3 de necromancia con un Zombie 2-2 y después les da el buffo pudiendo tener bichos con Rush que limpien la mesa y los que tengamos en la mesa antes son los que hacen daño de verdad aquí es donde entra la eficiencia de la Bonequimera porque la Bonequimera los esqueletos que deja son 1-1 ya, pero estaríamos hablando de que con la legendaria pasarían a ser 2 esqueletos 1-1 a ser 2 esqueletos 3-1 siendo 6 años que podríamos pegar a la cabeza así como cualquiera de las otras criaturas y ya como una carta super circunstancial de Iberleit en el caso de que no hayamos gastado demasiadas almas tendríamos al Deathly Tyrant el Tirano como lo llamo yo es una carta de coste 6 y es un 3-3 con Tormenta de por si es una mierda de criatura pero pinchado un palo muy 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 mala pero si tenemos 20 de necromancia es un Bajamud con Tormenta no limpia la mesa como haría Bajamud pero a cambio sería un 13-13 que pega a donde nosotros querramos habiendo eliminado cualquier cosa de la mesa con los bichos que tenemos aquí para limpiar teniendo en cuenta que es un coste 6 podríamos tener a un Lur Chirantes en la mesa pegarle una necrosesina encima y ya con los 6 de manda que nos sobrarían tirarle a esto habíamos limpiado la mesa y nos estaríamos pegando de 13 con la cara del rival y teniendo en cuenta que no es un buffo que se pierda si no termina el combate ahí tendríamos un 13-13 en la mesa y ahora que ya he explicado el mazo vamos con la partida uh un triple A que digo un triple A un doble A estoy muy loco voy segundo contra Hevencraft aunque tengo una mano muy muy buena sobre todo teniendo en cuenta que voy a robar dos cartas lo quedaría porque me toca el perrito ahora si toca el perrito tengo todo en la escala de mana no había suerte bueno ahora Lirial el Urchir si no hay criaturas en mesa es tontería jugarlo de buenas a primeras porque es es llamar al que te lo vanicen y no sale Warthier en absoluto para eso pues voy pegando dos en dos oh mira Ferpeuto ahora si que me sale rentable bajar a este tengo a Ur para el siguiente turno y me lo vanicea me ha parado dos turnos con el Grime me ha salido super worth it teniendo en cuenta que ahora viene los turnos fuertes de Heavencraft me lo vanicea y ha gastado dos vaniceos es uno en la Sprayer interesante vale lo malo que no ha ganado almas con esos dos vaniceos a mi me ha jugado mucho dobling princess a ver si forzamos un Temis o algo tengo una necrosecina en la mano uh me la va a vanicear que cabrón pero no tengo almas que pena que pena a ver con que nos sale turno 7 es un Lena Sprayer por lo tanto las vidas le importan muy poco ha gastado solo un punto de evolución hasta ahora Odete esa hay que acabar con ella pero ya se va a curar hasta el infinito pero la mejor forma para matarla es con esta niña a toman por culo no ha gastado punto de evolución porque es la pasiva de la carta pero bueno no sale bien y no hago ni quimera para ir ganando almas ahora mismo lo único que le saldría hiper rentable sería un Temis yo no tengo almas ahora mismo así que estoy un poco jodido todo se ha dicho si sobreviven estas cartas bajo al Demon Lord y me quedo tan ancho Tenko hijo puta a Tenko hay que matarla pues ¿sabes qué? vamos a hacerlo así necro asesina vale ya está a once vidas ahora sí que me jodería infinito un Temis no lo tiene eso me gusta si, si abre hueco por favor gracias por abrir hueco lo necesitaba uy que bonito mira, mira, mira boom y este es el potencial del mazo llenar la mesa estar siempre presionando y al final la acabas matando con un giro de tuerca muy impresionante una Mid Rage bueno como habéis podido ver el potencial del mazo está básicamente en adquirir un montón de criaturas siempre las almas hay que jugarlas con cabeza porque como habéis visto en la partida me he llegado a quedar sin ellas porque tenemos formas de consumirlas no hay que olvidarse de ello que nuestra querida la loli asesina esta consume muchas almas para el ser de los turnos en los que se juega y si no hemos tenido la gran suerte de tener cartas como esta y nos dejaran de vaniciar a la quimera y cosas por el estilo pues lo huberemos hecho mucho sumo más y nada este es el vídeo de hoy nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta otra chau